Lupita Jones demanda a Televisa. Lupita Jones confirmó que demandó a Televisa por despido injustificado, luego de que la empresa decidiera quitarle su contrato de exclusividad sin previo aviso, y aunque está muy agradecida con la televisora, lo único que quiere es una terminación laboral justa. Estamos ahí en pláticas, ajustando algunas cosas, eso está en manos de mis abogados y ya, para buscar una buena solución, pues cuando terminas una relación laboral, pues bueno, buscas una terminación justa, eso es todo, pero como les digo, esto está en manos de los abogados, comentó Jones ante los micrófonos de Ventaneando, pese a todo, la ex Miss Universo espera poder llegar a un buen acuerdo con la empresa y que todo se arregle en buenos términos, ya que ha trabajado ahí por más de 20 años. Yo creo que la empresa en sí es maravillosa, y yo lo único que tengo que hacer es agradecer 23 años de trabajo, en donde tuve la oportunidad de desarrollarme, de crecer, de aprender muchas cosas y de, a la vez, ir formando lazos con mucha gente que ahora está haciendo mi respaldo, agregó Jones. Pero ahora que está en una nueva etapa, la exreina de belleza está muy feliz porque acaba de inaugurar el Instituto Lupita Jones en un centro comercial al sur de la ciudad, donde impartirá diferentes cursos. A partir de enero del próximo año, vamos a impartir diplomados con duración de dos años en actuación, conducción y modelaje, y a partir del 2 de octubre de este año empezaremos a impartir talleres en pasarela, maquillaje, desarrollo humano, etiqueta y protocolo, jazz, en fin, entre otras cosas, señaló Jones, de 49 años, por Celeb.mx, 8 de septiembre de 2017.